De eso, de eso se trata, con Ricardo Cartas y la doctora Ñacañaca, noticias de actualidad, Interés general, solo en Radio TV, guap. ¡A la real! ¡Un baño! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al De Eso Se Trata. Hoy es lunes 9 de enero y bueno, fíjense cómo son las cosas. El día de ayer es el aniversario de nacimiento de David Bowie y mañana es su aniversario luctuoso. Él nace el 8 de enero de 1947 y fallece el 10 de enero de 2016 y por esa razón abrimos con una buena rola de David Bowie el día de hoy y nos va a estar acompañando en el transcurso de este programa. Doctora Ñacañaca, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Pues bien contenta después de la atascada de rosca. Ah, bueno. Pero no me tocó muñequito. A mí sí. A mí no. A mí sí. No comí rosca, pero me tocó muñequito. ¿En serio? ¿Pero cómo está eso? ¿Cómo puede ser posible? No puedo comer ahorita. Ni modo. Así es la vida, cruel y pendenciera conmigo. Pero un pedacito chiquitito nomás. No importa, no importa. El chiste es convivir. Y bueno, pues, para todos los que les tocó muñequito, por favor, no se hagan guajes y cumplan con sus deberes. Con los tamales. Ahí nos vemos el 2 de febrero con los tamales jarochos. De raja, de dulce y de todo lo demás. Y bueno, pues, libros. Doctora Ñacañaca, ¿qué estamos? Claro que sí. Hoy tenemos de Miguel Ángel Cuella Mateos, Salud, Enfermedad y Muerte en la Ciudad de Puebla, de la Independencia a la Revolución. También tenemos Madame Bovary. Bovary. Sí, de Gustave Flaubert, esta novela, bueno, ya un clásico. Oye, no, 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 no. Quien no ha leído Madame Bovary está viviendo en el error completamente. Creo que es una de las grandes novelas de todos los tiempos. Me encanta. Es Pilar, es Pilar. ¿Cómo recuerdo aquella escena, aquella parte en donde Madame Bovary, después de haber hecho sus fechorías, se mira al espejo y se dice a sí misma, en el reflejo del espejo, ah, con que esta es la cara del pecado. ¡Qué maravilla de novela de Madame Bovary! Está buenísimo. Y bueno, también tenemos un libro de Gerardo Horacio Porcayo, donde el tiempo anda más lento. Gran, gran texto de nuestro queridísimo Gerardo Horacio Porcayo. Pues ya saben, uno de nuestros grandes escritores de ciencia ficción, de literatura especulativa, como se le llama actualmente. Y bueno, pues nosotros nos vamos a la primera nota del día de hoy. Les platico que este 9 de enero, 24,000 estudiantes de preparatoria, 82,000 de licenciatura de semestres y cuatrimestres anteriores, así como 3,300 de posgrados, reanudan actividades académicas en la UAP correspondientes al ciclo escolar primavera 2023. Asimismo, se incorporan a la institución 4,000 alumnos de nuevo ingreso correspondientes al proceso de admisión 2022. El personal administrativo, a su vez, comenzó actividades laborales en toda la institución el día jueves, 5 de enero, cuando iniciamos aquí en Radio y TV UAP. Y para reducir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 y garantizar el regreso seguro, se recomienda mantener la sana distancia, contar con el esquema de vacunación completo, usar permanentemente y adecuadamente el cubrebocas dentro de las instalaciones universitarias, lavar las manos o bien usar el gel antibacterial, consumir alimentos en espacios abiertos, entre otras medidas. Y esto es muy importante, por favor, toda la comunidad universitaria, mantengamos este protocolo que ya vimos que funciona, que ya vimos que el cubrebocas nos da esta garantía para que podamos continuar con nuestras actividades cotidianas del día a día. Eso es bien importante, cubrebocas, por favor, y no se den ese chance de poder comer en el aula, vayan a los espacios abiertos, lávense las manos, gel antibacterial. Son muy, 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 muy importantes estas recomendaciones. Así es que, bueno, pues, gracias por estar aquí y además para que todos los chicos de No Ingreso, pues, les pongamos el ejemplo, ¿no? Además, bienvenidos a todos los que ya se están integrando a las actividades el día de hoy de manera presencial. Recuerden, estamos en el 222554-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata, para que usted pueda entrarle a la rifa del día de hoy. 8 horas con 42 minutos, como todos los lunes y todos los jueves, tenemos Sónico Boab y ya está con nosotros nuestro queridísimo Rocco Arroyo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andamos? Feliz lunes a todos los que nos están escuchando y, pues, aquí un gusto, vamos a tocar algunas canciones. Muy bien. Pues, vámonos directamente a la primera rola, ¿qué te parece? Va. Venga. Pastillas. 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 Voy a borrar tu recuerdo, una pastilla en mi vida, que me haga olvidar y crecer. Decidimos soltarnos y aprender que esta vida llegaría y volvería a doler. Que ironía mentir, que nunca pude escondirte, que noche y día seguir, la doctrina del todo. Está bien que el tiempo cura, a quien te olvida, a quien se olvida. Tendré una oportunidad, preguntarás por mi vida, diré qué bella es la vida. Ojalá que puedas detectar esta mentira, que no me hizo daño tu ausencia y tu partida. Que no me hizo daño tu ausencia y que aprendí a consumir las pastillas. De estar bien que decidiste soltarme y aprender a consumir las pastillas. De estar bien que decidiste soltarme y aprender. Que decidiste soltarme y aprender a consumir las pastillas. De estar bien que decidiste soltarme y aprender a consumir las pastillas. De estar bien que decidiste soltarme y aprender a consumir las pastillas. Rocco Arroyo, en el de eso se trata. Muchas gracias, Rocco. Ahorita en unos minutitos vamos a regresar contigo para que echamos un par de rolas más y platiquemos sobre esta producción. Y bueno, pues nosotros continuamos con las notas del día como resultado de la cuarta campaña de donación de peluches organizado por la Dirección General de Bibliotecas de nuestra Universidad, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Entregó los primeros muñecos a niños y a niñas de las colonias Rancho Colorado y de las juntas auxiliares de Santo Tomás, Chautla y San Francisco, Totimehuacán. Luego de agradecer a toda la comunidad universitaria por su participación, Daniela Silva nos presenta todos los detalles. Resultado de la cuarta campaña de donación de peluches organizado por la Dirección General de Bibliotecas, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó los primeros muñecos a niños y niñas de la colonia Rancho Colorado y de las juntas auxiliares Santo Tomás, Chautla y San Francisco, Totimehuacán. Luego de agradecer a toda la comunidad universitaria por su participación. Al realizar esta entrega en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, rodeada de libros, la rectora comentó que es el momento perfecto para entusiasmar y enseñarles a los pequeños lo maravilloso del mundo de la lectura. A estos chiquitos que si desde ahora los entusiasmamos y les enseñamos lo maravilloso que es el mundo de la lectura, que en los libros van a encontrar a su mejor amigo indudablemente, a ese que los va a acompañar en todos los momentos de su vida. Porque cuando uno adquiere el hábito de la lectura, cuando es uno niño, ya no lo deja uno. Gracias papás por inculcar en sus hijos este buen hábito, de verdad es de los regalos más hermosos que les pueden dar a sus pequeños. Asistieron a la entrega de los 500 peluches el director general de bibliotecas Alfredo Avendaño Arenasa y la directora de la sala itinerante Pequeños Zajolotes Alma Salamandra Ramos. Sumando a esto se partió la tradicional rosca de reyes y se realizaron más actividades como juegos y películas con los niños y niñas allí presentes. Para de eso se trata, Daniela Silva. Hoy es su cumpleaños, así es que desde aquí le mandamos un fuerte, fuerte abrazo por parte de todos y todas las compañeras de Radio y TV Boab. Así es que felicidades querida rectora. Y bueno, pues nosotros continuamos, continuamos con el de eso se trata. Recuerden, tenemos libros para rifar el día de hoy. Tenemos Donde el tiempo anda más lento de Gerardo Horacio Porcayo. Aquí hay ya varios interesados, interesadas en Madame Bovary y la verdad es que es una gran novela. Pero bueno, les voy a platicar ahora de lo que habla la novela de Gerardo Horacio Porcayo. Novela con paralelismos al realismo mágico es su propuesta conformada por 14 cuentos, capítulos enlazados, es decir, son cuentos y son capítulos al mismo tiempo, cuya cosmogonía anclada a la tradición del campo y sus horizontes físicos y oníricos, toma relevancia por su geografía e historias entre leyenda y realidad, el miedo y la fe del pueblo de Morelos. Su acción arranca en la delimitación extraordinaria del territorio, en la madrugada del Día de San Juan, cuando se abren los encantos, que el inicio significa un viaje de esfuerzos, añoranzas y supervivencia a través de la precariedad rural al borde de la mancha urbana, en el autoexilio que se precisa para salvaguardar los usos y costumbres de la zona del sur de Morelos, frente a la invasión de la modernidad entre las telarañas de leyendas que buscan preservar el pensamiento mágico, la interpretación de una vida más integrada a la tierra, a los elementos y a la naturaleza misma, narrativa en el filo con otro ángulo creativo y la más radical inspiración del territorio que vio crecer a este narrador camaleónico. Así es que es de lo que trata un poco, donde el tiempo anda más lento, de Gerardo Horacio Porcayo. Claro que sí, también tenemos salud, enfermedad y muerte en la ciudad de Puebla, de la independencia de la revolución del doctor Miguel Ángel Cuellamateos, y justo estaba pensando que si de por sí ya es una delicia escuchar al doctor, es un excelente, vamos a decirlo así, narrador de estos acontecimientos históricos. Entonces, imagínense ustedes lo que es ya el adentrarse en este periodo y de esa manera ser testigo de todas estas enfermedades que se vivieron en el tiempo, en ese tiempo, perdón, y cómo hacía frente a la población. Y bueno, como se mencionó anteriormente, tenemos Madame Bovary de Gustav Flaubert. Así es, saludos también a Yael, Isaac Yael dice, saludos, muy buen día y feliz año, me gustaría participar en la rifa de Madame Bovary, por favor, muchas gracias. También acá Giorget dice, hola, buenos días, saludándolos una vez más desde Ciudad Universitaria, también me gustaría participar en la rifa de los libros. Bueno, pues ya estás anotada, Rómulo, buenos días Ricardo, saludos a todo el auditorio del De Eso Se Trata, me apunto para la rifa, Marco Reyes, buenos días grupo, Rosy, buen día grupos, saludo, me apunto a la rifa del libro de Madame Bovary, claro que sí, Rosy, ya estás anotada, saludos a Armando también, saludos a Mario Portillo, también al buen Beto que desde temprano nos está saludando, y también aquí Federico dice, saludos a todos con mucho afecto en esta fría mañana, si está haciendo frío, hoy sí sentí bastante frío, Tommy también como siempre, amigo, buenos días, dice, buenos días Ricardo, doctora, me puedes apuntar para la rifa, me gustaría participar por el libro de Por Cayo, pues anotado, anotado ya ahí querido Tommy, y bueno, pues recuerden que solamente nos tienen que escribir al 2225-54-6163, en el 2225-54-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el De Eso Se Trata, nos dejan su nombre y ya están participando en la rifa del día de hoy. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Ocho horas con cincuenta y tres minutos, continuamos en el De Eso Se Trata, y bueno, pues ya está con nosotros nuestra queridísima doctora María del Carmen García, directora de la DIJE, y bueno, pues muchas actividades para este año, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buen día, Ricardo, Maraceli, buen día. Buenos días. Bueno, ya arrancando las actividades de este año, y mira, primeramente yo creo que sí hay que considerar que tiene que ser un año de consolidación, es decir, toda la gestión que se hizo el año pasado en función de generar una nueva cultura, en nuestro caso particular, una cultura de no violencia e inclusión, tiene que consolidarse en este año. Y eso nos lleva a que los programas que se hicieron el año pasado, le demos continuidad en eso. Básicamente me voy a referir a tres, que ya empezamos a organizarnos, porque el tiempo se pasa rapidísimo. Sí, claro. Y cuando nos demos cuenta, ya nos alcanzó. El primero es el 12 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y aquí el objetivo fundamental es potenciar a las niñas y que tengan otros referentes imaginarios sobre las mujeres y el quehacer de las mujeres. Es decir, la intención es que las niñas puedan visibilizar a las mujeres universitarias que han logrado una trayectoria como investigadoras, como directivas, incluso, bueno, iniciando obviamente con nuestra rectora, que ese es un referente fundamental para que nuestras alumnas de prepa, básicamente, cambien los imaginarios de su futuro, de lo que quieran ver. Entonces, estos programas institucionales que hemos iniciado y que, insisto, tenemos que consolidarlos, es porque participan todas las unidades académicas y administrativas, en coordinación con la DINGE. Entonces, convocamos siempre a todas las unidades para que, a partir de sus propias dinámicas, de sus propios intereses, puedan generar otras actividades y conjuntamos todos. Ha dado muy buen resultado, hay que consolidarlo, hay que puntualizar, armar bien los programas, pero es el primero con el que estamos trabajando. Eso es el día 12 de febrero, ¿verdad, doctora? 12 de febrero, sí. Perfecto. Y en febrero viene marzo, el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y entonces, pues hay que sumarse a todas estas dinámicas internacionales que hay, sobre todo que bajan de mujeres, para que podamos, como institución, sumarnos. La dinámica es la misma, convocamos a todas las unidades académicas y administrativas y generamos una serie de actividades que nos permitan precisamente hacer visibles los parámetros que todavía existen de violencia para seguir trabajando en contra de la violencia. Claro. Entonces, y esto nos va a llevar a un buen 25 de noviembre, que es con el que cerramos de esos tres grandes programas institucionales. Al parque de estos tres programas institucionales, desde luego, vamos trabajando con temáticas de inclusión y de no violencia. Entonces, te decía, hay que consolidar, sí, hay que seguir trabajando conjuntamente. Desafortunadamente, los índices de violencia continúan y eso significa que hay que seguir trabajando. Y, ¿por qué no? Cambiar estrategias, ¿sí? Y en este de cambiar estrategias necesitamos diagnóstico y balance. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, en estas primeras semanas, hacer el balance de las actividades del año pasado para poder generar las directrices. Sigue pendiente la modificación del protocolo porque estamos precisamente en la revisión de estas dinámicas. Mira, algo que también en estas semanas se va a tener que dar, digo, se va a tener que dar porque ya está todo estructurado, tenemos ya el lactario en el piso 7 y ese es un servicio que se presta a todas las madres trabajadoras, incluso estudiantes. Si algún estudiante llega con la necesidad de lactar, ya está el espacio habilitado, tiene todas las condiciones para ello, se presta el servicio, pero como lo hicimos, bueno, más bien se le hicieron todas las adecuaciones para que queden óptimas condiciones, entonces vamos a hacer formalmente la inauguración del lactario, junto con el espacio para la atención emocional. Este es un espacio que también nos adecuaron gracias a la intervención de la rectora y es un espacio que tiene todas las condiciones para que la atención sea privada, en las mejores condiciones de atención. Y no quiero dejar pasar por alto que estamos trabajando conjuntamente con la oficina de la abogada para evitar reactivizar. Y entonces, cuando llega una persona a la oficina de la abogada, sube nuestra psicóloga o si llegan con nosotras a la dije, baja la abogada para que en el mismo espacio se le dé las dos atenciones. Entonces, nos está funcionando muy bien, estamos trabajando incluso ya en elaborar un manual de procedimientos conjunto que nos permita optimizar más o aún más esta dinámica. Entonces, tenemos en puerta las dos inauguraciones, la del lactario y la del cubículo especial para atención emocional. Maravilloso, doctora. La verdad es que quisiéramos ahí poner nuestro granito de arena, doctora, y sería bien interesante que pudiéramos estar ahí con las cámaras para hacer un muy buen reportaje y darlo a conocer a toda la comunidad universitaria, a la audiencia. Es un espacio también. Porque estas acciones van cambiando nuestra atmósfera, van cambiando los escenarios, van cambiando muchas cosas y es importante que la gente lo sepa. Sí, sí, la verdad, bueno, yo te agradezco que siempre nos has apoyado y eso espacio, desde luego que están, en cuanto tengamos la confirmación de la fecha, yo se les hago llegar para que, y es más, si quieren visitar el lactario Arces, con todo gusto les mostramos ya cómo quedaron los dos espacios. Están bien, ya muy bien acondicionados y es el servicio a la comunidad, entonces, pues, es en beneficio de todas y de todos, ¿no? Claro. Y todos, incluso ahora sí. Entonces, estamos en esa dinámica, ¿no?, de ir puntualizando exactamente las actividades para el fortalecimiento, no solo de la DIGE, sino de la propia universidad, ¿no? Claro. Tenemos, en verdad, que genera una cultura de paz y no vamos a poder llegar a ella si sigue habiendo exclusión y, sobre todo, hostigamiento y acoso sexual. Claro. Que es el punto más álgido, más fuerte y el más difícil por el arraigo cultural que tiene. Sí. Y sí, claro, podemos decir, no es privativo de la universidad, ¿no? Pero, pues, también nos afecta, ¿no? Claro. Entonces, hay que seguir trabajando en ese sentido. Y ya te iremos dando de manera particular esas acciones que iremos haciendo. Los detalles de cada una de estas fechas. Los detalles de cada una de estas fechas, sí. Así es. Bueno, pero se los recordamos, ¿no? Está prácticamente dividido en tres grandes fechas en el transcurso del año, que es el 12 de febrero, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, pero también ahí estaremos atentos a las inauguraciones del lactario y de este cubículo importantísimo para atender a las mujeres dentro de nuestra institución. Doctora, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. No, al contrario. Un abrazo para ustedes y excelente año. Bueno, pues, ahí están los pormenores de lo que vendrá en la DIG este 2023. Gracias a la doctora María del Carmen García. Y vamos a hacer un corte. Regresamos para seguir, pues, teniendo nuestras charlas dentro de el de eso se trata. Gracias a todos los que ya se están aquí reportando. Marco Reyes dice, increíble el apoyo de nuestra rectora con el lactario. Sí, la verdad es que es bien, bien importante que se den estos espacios. También aquí Maud Ávila dice, saludos y excelente arranque de semana. Saludos, Ricardo, y al buen Rocco que anda por ahí. Y Bonfilio dice, hola, buenos días, soy Bonfilio y me apunto, please, para la rifa del libro del doctor Cuenya Guillermo Sosa. Buenos días, grupo. Sí, efectivamente, apúntense. Recuerden, estamos en el 2225-546163. Aquí también de, a ver, a ver, a ver, ¿no? Pues, la terminación 6278 nos dice, excelente día. Saludos a la maestra García. Y a una duda, ¿es el 12 de febrero o el 11 de febrero? No, lo que nos comentó la doctora María del Carmen es el 12 de febrero. La próxima fecha que tiene que ver con la conmemoración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así es que es el 12 de febrero. Ahorita lo vamos a confirmar, pero esa es la fecha que nos dio la doctora María del Carmen. ¡De eso se trata! Escríbenos al WhatsApp 2225-546163. ¡De eso se trata! 9 horas con 5 minutos, continuamos en el de eso se trata. Y bueno, abro un paréntesis un poquito para platicarles qué hay en la agenda de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en las distintas cuentas de Twitter, de Facebook, en todas las redes sociales. Por ejemplo, aquí la Facultad de Comunicación de nuestra universidad está convocando a los cursos estacionales. Estudiante de la comunidad UAP, te invitamos a inscribirte a los cursos del CL, alemán, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Los cursos del CL están diseñados para ti como estudiante de la UAP y son extracurriculares. Por lo tanto, no afecta el promedio en tu carrera. Las inscripciones están abiertas del 5 al 12 de enero, así es que todavía tienen tres días por ahí para que ustedes puedan inscribirse. Leonardo da Vinci inició una revolución científica a partir de la observación, el discernimiento y la experimentación. Descubre más en la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Entonces, recuerden que hoy, hoy, lunes, acceso gratuito para toda la comunidad UAP, así es que dénse una vuelta. No se la pueden perder esta exposición allá en el edificio carolino. También gracias a todos los que nos están escribiendo en este momento. Ahorita voy a decir ahí todos los mensajes. También por aquí nos escribe nuestros amigos de Profética. Profética, escucha en voz de David Ruiz el relato de su viaje en soledad por todo el mundo. Cuatro años a vela, contados con buena pluma y el corazón en la mano. Y tiene que ver con No Manches, el autor de Irse en México. Presentación de Irse, el maldito libro de David Ruiz, La Vuelta al Mundo a vela en solitario en un viaje de cuatro años. Presentado el 11 de enero del 2023 por Berna Sánchez y Alejandro Irigoyen del velero Aldivi en Profética. Se ve bien interesante este libro, nada más con el hecho de imaginarse tanto tiempo solo, lerbar en un barco de vela. Pues sí, la verdad es que está ahí complicado, pero pues gracias a todos los que se están manifestando en este momento, a Guillermo Sosa, a Marco Reyes, a Judith, también del grupo del De So Se Trata. Y bueno, pues ya está con nosotros, ni más ni menos, que la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga, no, ex antropóloga de cabecera y hoy la alquimista del sabor. ¿Qué onda? Pues a ver, cuántos pedazos de rosca te echaste, cómo te fue. Yo sí ni pruebo, nada más probamos uno ahora en esta ocasión, hay que cuidarse un poquito y bueno, pues estamos en eso de las roscas, la epifanía, la manifestación y uno se manifiesta en términos de cenas, en términos de un buen de comida durante diciembre del año pasado y luego todavía amanecemos enero con atolitos, roscas, cafés y demás. Y le seguimos, ¿eh? Y el recalentado que se congeló. Oye, ¿ya se acabó el recalentado o todavía sigue? No, el de diciembre se acabó. Ah, ok. El de enero, ¿qué crees? También. También. También, es que ahora me tocó hacer la pierna. Uy, qué maravilla. Eso estuvo bien. ¿Qué es para ti lo favorito de esta temporada? Yo soy feliz con esos chiles, con, ¿cómo se llaman? Con ayocotes, hacer una tortita. Híjole, yo con esas cosas. Ay, sí me he comido. Yo también me he comido. Oh, sí, hijo de mí, lo tengo prohibidísimo, pero bueno, ni habla. Porque son capeados, ¿no? Son capeados. Y además sí les ponen grasita. No, que nada, así, mira, nada en grasa. Por más que le pones papel al sorbente. Aunque le pongas la servilletita y todo, nada en grasa. La verdad es que sí, son pesaditos los chiles. Me gusta mucho porque mi mamá tradicionalmente nos ha hecho el espagueti, y pues la pierna, y el pavo, y bueno, si le sumas. Pues sí. Oye, entonces ahorita es el recuento de los daños. Exactamente. Justo es el recuento de los daños en todos los sentidos. Recapitular un poco a la buena alimentación, pensar alternativas, este, de alguna manera aconsejar un poco a los alumnos, sobre todo a los alumnos que empiezan a vivir, por ejemplo, en independencia, y pues lo único que les gusta son toda la vitamina T y la vitamina H, ¿no? Sí, caray. Tacos, tortos, trayodos, trayoyos. Y chelas. Y chelas. Y chalupas. Y chicharrones. Este, chanclas, es todo lo que tiene que ver con. Sí, 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 sí. Y aquí traigo mi lista, ¿no? Oye, pues a ver, ¿cuáles son las alternativas alimentarias para después de las fiestas? Este, primero que nada. Un detox, ¿no? Sí, primero que nada hay que hacer una reflexión para que no se vea que estamos recomendando solamente por recomendar, sino que en realidad la población aumenta mínimamente entre dos y cinco kilos, pero hay quien puede aumentar entre cinco, ocho y hasta diez kilos, ¿no? ¿En serio? Es en serio, porque la cena navideña, una cena normal, digamos, con rebanadas normales, solamente lo que comes realmente puede llegar a cuatro mil ochocientos calorías, o sea, cinco mil más o menos. Unas dos, si es gente que está acostumbrada a, este, un poquito a cuidar sus dietas y tiene una dieta, por sobre todo la gente que tiene algunas enfermedades metabólicas, tienen una dieta entre mil doscientas, mil seiscientas calorías, dependiendo de sus actividades, imagínate a cómo se va esto, ¿no? A tres veces más por cena, y el problema es que no es solo la cena, es la cena, el desayuno, la comida, la cena, el desayuno y la comida, tal vez, ¿no? Por los recalentados. Sí, ¿no? Y sobre todo porque, este, en muchas casas, no solamente en la mía, pues hacen sendas, ollas de, este, de ensaladas, de estas de manzana. La clásica de manzana. Con crema, leche en este, y este, y mucha manzanita, poquita manzana y mucha, todo nadando, ¿no? Sí, en crema. En crema. O sea, ahí tenemos, bueno, también hay otra cosa que somos muy, este, pues, damos mucho las galletitas, los postres, los chocolates, este, estamos ahí siempre atacando un poco a la dieta, ¿no? Y bueno, dice uno que es la dieta, ahorita vamos a ver un poco eso. El asunto es que sí, fácilmente podemos duplicar la cantidad que requiere nuestro organismo para, este, para, digamos, en nuestras actividades diarias y, sobre todo, pues, vamos directamente a obesidad, sobrepeso, diabetes y no te lo cuento más. Otro, otro gran problema que, este, ocasiona estos, este, digamos, estas fiestas es que la gente empiece a medicalizarse, ¿no? Entonces, vamos a sustituir el desayuno por medicamentos que tienen proteína, que tienen toda la creatinina, todo lo que necesitas para sobrevivir y ahí estás con tu licuadito, pero, pues, ahí luego a media mañana, pues, que si tienes hambre, entonces salimos y ahí está ya el señor de la bicicleta esperándote con un buen envuelto, ¿no? Para no decir tan mal, entonces, el, el asunto es que sí es verdaderamente grave. Se dice, pues, que en dos mil veinte, por ejemplo, hubo ciento cincuenta y un mil muertos por diabetes. Sí, claro. Y este, que es un cuarenta y cuatro por ciento más que los que hubo en dos mil diecinueve, ciento cuatro mil. En dos mil veintidós, evidentemente hubo una disminución, pero no quiere decir que hubo una disminución porque le hayamos bajado a la comida, sino porque murieron por causas COVID, ¿no? Entonces, tenemos ciento cuarenta y dos mil reconocidos por muertes por diabetes, pero de los que murieron por COVID, un alto porcentaje también tenía diabetes. Claro. Entonces. Bueno, hay muchos descubrieron que tenían diabetes. Exactamente. Bien. Mucha gente lo descubrió y mucha gente, tenemos ahorita un problema muy interesante. La diabetes no solamente es azúcar hacia arriba, sino también azúcar hacia abajo, ¿no? Entonces, la gente tiene que cuidar sus niveles de azúcar. La hipoglucemia tampoco es buena. O sea, igual te causa un infarto, ¿no? Entonces, necesitas mantener tus ritmos y mantener justamente a consideración una práctica continua y constante de alimentos adecuados para tu salud. Y, bueno, recordando un poquito que la alimentación, pues justo es eso, ¿no? Es jerarquizar, es con base en nuestros conocimientos, saberes, creencias, hábitos, nuestras ideas, incluso nuestras propias ideas, porque tenemos una serie, como dirían en literatura, a lo mejor ideaciones, que acerca de la comida que causan y son parte de la interacción cotidiana de lo que pensamos sobre los alimentos. Y entonces, a veces pensamos que el alimento es dañino y lo dejamos de comer. Y a veces pensamos que tantito no me hace daño. Y ese es el problema que tenemos en México, ¿no? Es una probadita, otra probadita, pero es una probadita de pastel, una probadita de pan, una probadita de cacahuates, un puñito mejor, ¿no? Y entonces le vamos subiendo al tono, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que cuidar que en lo individual y en lo colectivo podamos hablarlo y que no sea una decisión individual. Lo peor del asunto es que sea una decisión individual porque afecta de manera directa a nuestras actividades cotidianas, ¿no? Oye, pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, que en diciembre hay personas que comen como si no hubiera un mañana. Le entran grueso, empacan tremendo y ya en enero de pronto quieren privar al cuerpo de alimentos y quieren entrar en una dieta rigurosa. Y ahí vamos con las subidas más fuertes. Exacto. Sí, lo que ocasionamos en realidad, bueno, este, es una subida más fuerte porque no consideramos justamente nuestra clase social, grupo étnico, religión, todas las actividades que están relacionadas con la vida social del sujeto. Eso se tiene que considerar para poder generar un cambio. No es nada más, me voy al gimnasio y me he hecho tres horas diarias y esas tres horas más la dieta, más el licuadito, más, no, no va a solucionar el problema. Tenemos que hacer dietas adecuadas y tenemos que, a lo mejor estoy empezando a meter un punto que en otras ocasiones no lo había hablado, que es el punto de la educación, ¿no? Tenemos que tener como alternativa, la primera alternativa es una educación nutricional que esté basada, este, realmente en lo que nuestro cuerpo necesita. Evidentemente, aquí estamos, ahorita vamos a hablar de manera general, de manera que pueda aplicarse a todos los individuos, pero de manera particular, lo más pertinente es que la gente vaya con el nutriólogo. O sea, tenemos médicos, digamos, muy buenos que se actualizan y la verdad también, pero hay médicos que tienen ideas hace bastante rato y que necesitamos un poquito actualizarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo les sugiero al médico y al nutriólogo, a los dos, y al dietista, y entonces vamos a ver que tenemos una serie de personajes que están afectando nuestras dietas de manera directa y que a lo mejor nos alejan de una buena alimentación. Necesitamos, sí, sí, reconozco, como es mi caso, ¿no? Que tengo una enfermedad tiroidea y que yo no necesito comer la comida, nada más comerla. Y ya, o sea, ese es un problema. Absorbes todo visualmente. Visualmente ya se fue todo, ¿no? Entonces, ahí, ahí tenemos que tener guías, ¿no? Guías que nos ayuden a una enfermedad con diabetes, a una, este, a la resistencia a la insulina, a las enfermedades metabólicas, a las enfermedades tiroides, y sobre todo porque la población mexicana no sabe, la gran parte de la población, qué niveles tiroides tienen, porque no es un estudio que te pidan. No es un estudio que, que tú estés. Sí, estés continuamente pensando en ello, ¿no? Para nada, para nada, ¿no? Y sin embargo, la alimentación, una mala alimentación, sí genera o una subida de yodo o una bajada. Entonces, este, ¿qué, qué ocasiona hipertiroidismo? Es el adelgazamiento, pero con una actividad constante que tú dices, yo puedo comerme lo que sea, de todas maneras me voy a mantener delgado, ¿no? Y un día cae un infarto. Sí, 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 la verdad. Y bueno, se te está olvidando un factor importantísimo. Que, bueno, creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta el ejercicio. Sí, sí, bueno, está, es que está. Ah, bueno, perdón, iba en el segundo capítulo de la serie de la doctora. No, apenas estoy diciendo que hay que tomar en cuenta los factores económicos, los factores de tiempo, los factores culturales, y el factor fundamental del ambiente social. Claro. Psicológico. Ahí es donde hay que, de alguna manera, pues, incluir todas. No coman manteca por convivir, por favor. Imagínate cómo se hace el grosorcito, bueno, cuando lo hacen de manera tradicional, el de la rosca. Sí. Ese que nos gusta. El amarillito. Ese es con mantequita, harina y azúcar. Sí, pero también hay alternativas como, por ejemplo, los postres keto. ¿Qué tal con eso? Pues, yo diría que consúltenlo con su médico. Sí. Porque algunos. Sí, no es tan bueno. No es, no sabemos cómo funciona tu riñón y no sabemos cómo está funcionando el hígado. Bueno, no, no me refiero exactamente a la dieta porque sé que esa tiene sus riesgos, la dieta keto, más bien los postres keto. Pero yo, yo creo que esa es un poco como la automedicación, ¿no? Que de pronto tenemos como alternativas, pero si no están supervisadas por un especialista, no le entremos. Sí. Yo creo que no, no, no. Hablan maravillas, pero. No. No, 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 no. Más bien, vamos a tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Sí. Combinar adecuadamente los tres grupos de alimentos, que sería genial. Y, bueno, a partir de ello, diversificarlos y prepararlos de manera, digamos, lo más natural que se pueda para generar y valorar un poquito más sus nutrientes, ¿no? Incrementar, sí, pues, verduras. No hay de otra. Sí. Claro. Las verduras verdes, ¿no? Por eso ponía ahí por ahí una imagen, de cuestiones verdes que pueden hacer ensaladas sabrosas, que pueden incluir el amaranto natural, no el amaranto con miel y este, y los cacahuates salados. Sí. Los voy a dar a piñalos. Pero podemos incluirle un puñito de cacahuates naturales sin sal. Horneados. 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 Pero es que los hornean a veces también con sal. Ah, sí. Entonces, ahí mejor uno en el comalito y este, le puedes dar a los cacahuates con ensalada. Hay muchos mitotes ahí, ¿eh? Hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que comer alegrías o palanquetas es sano. Bueno, digo, para una persona que no tiene problemas de azúcar, pues se lo puede comer, pero una persona con glucosa alta, híjole, eso es terrible. Peligrosísimo. Es terrible, es terrible. Entonces, bueno, lo de preferencia son las frutas y verduras crudas y sobre todo si tenemos problemas con diabetes, deben de comerse frutas, pero con cáscara, ¿no? Pero en manzana, por ejemplo, sería ideal. Y bueno, cereales combinados siempre con lengominos, acuérdense, maíz con frijol y este, me voy más rapidito, ¿verdad? Claro. Este, y comer alimentos de origen animal con moderación. Acuérdense que lo que cabe en mi mano, esto es lo que tenemos que comer de carne. ¿De proteína? De proteína, ¿sí? Tomar a buena abundancia, ya sabemos, ocho vasos al día. Evitar totalmente la gente que tiene problemas con azúcar, los edulcorantes, azúcares y demás, sales, aceites y grasas, ¿no? Y bueno, los que quieren bajar dos o tres kilos de más o cuatro o cinco, pues hay que caminar treinta minutos diarios cuando menos y por lo menos este tomar dos raciones de colación. El tomar la colación es comprar las colaciones y comerlas, ¿no? Si no es aquellas que van a este, ¿no? Las de la piñata. Sí, las de la piñata. No, no. Si no, no acaba como la piñata. Es que mucha gente me pregunta ahora por las colaciones, entonces, yo mencioné las colaciones en diciembre, pero no estaba pensando en que la gente podría haber hecho ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más sugerencia, esto, una dieta completa, equilibra, completa porque contenga los nutrientes de los tres tipos de alimentos, que son este, las verduras, frutas, carnes y este, demás nutrientes, las leguminosas, ¿no? Y equilibrada en sí misma, sobre todo, este, limpia. Ese es otro de los elementos, no es de las noticias que hemos estado viendo últimamente, diarreas y, este, enfermedades estomacales están también a la alza. Entonces, hay que cuidarnos, ¿no? Pues yo nada más les quiero comentar que en alguna ocasión, Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, dio una columna excelente en torno a la diabetes en México, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta, México es de los países con más diabetes en el mundo, ¿no? ¡Guau! El segundo, con diabetes. Primero. Este, Estados Unidos quizá, ¿no? Pero en niños, creo que sí tenemos ahí el primero. Sí, sí. O sea, en el mundo. Pero, lo que explicaba Hugo, es que Puebla es el estado con más diabetes en el país. Entonces, pues nada más piénsenlo en probabilidades. Así es que sean ahí muy conscientes y, sobre todo, vayan a hacerse los estudios para ver en qué, cómo está su glucosa, que es importante. Y mantener la dieta, ¿no? Claro. La verdad, respetar un poco eso. Y bueno, la sugerencia, siempre, si podemos hablar un poquito de la dieta de la milpa, ¿no? Yo creo que la dieta de la milpa cumple con todos los requerimientos que nosotros necesitamos. Fresca, con frutos adecuados. Busquen frutos que tengan que ver con la temporada. Hay una serie de cosas prohibitivas que sí lo tengo que decir, ¿no? Sí. Prohibimos, pues, el pan de dulce, las galletas, pasteles, dulces, chocolates, azúcar, miel, papas. Papas, de esas papas que vienen, ya saben cuáles. Cualquier tipo de empanizado. Las empasadas. Ningún refresco carbonatado ni edulcorado. Ningún tipo de atole. Mucha gente piensa que la avena no engorda mucho. A lo mejor tiene menos gluten que el trigo y que el maíz, pero sí lo tiene. Pero depende de la cantidad, ¿no? ¿Cuál? La avena. Entonces, lo máximo que podemos es de dos a tres, depende de la salud. Pero, digamos, una persona normal, dos a tres cucharadas. Claro. Normales. Bueno, más, ¿no? ¿Cuál? De avena. Y, bueno, pues, no coman plátano, mango, melón, piña y naranjas. Nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, si estamos hablando de las alternativas para bajar de peso. Ah, claro. Sí. No, si es de gente normal, pues, el jugo de naranja, pero inmediatamente te lo tomas. A los dos minutos ya es agua con azúcar, ¿no? Exacto, sí. Oye, el juguito verde. Exacto, el jugo verde es muy recomendable. Este, bueno, sobre todo si le ponemos, te digo, el jugo verde, ¿no? De nopal, con apio, con perejil, con espinaca, puede ser con un pedacito, no más de esto, de jengibre. Ah, sí, buenísimo. O sea, no más de un centímetro. Y, este, puede tener manzana. La gente que tiene problemas con la diabetes, que no le ponga piña porque la piña. Sí, sube. No, y además no queremos ponerle una redana y tal. La rodaja. No, 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 media piña. El exceso de la... Para que agarre el sabor. Y entonces, no es verde si no es de piña, ¿no? Bueno. Doctora, muchísimas gracias. Pues, ahí están las recomendaciones de la alquimista del sabor para quitarnos ese mal de amores que nos ha dejado. Ese mal sabor de boca. Diciembre. Ok. Vámonos a Sónico Guap. Sónico. Bueno, pues, ya estamos con Rocco Arroyo. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días a todo el crew de Sónico. De eso se trata. Ricardo, a la mesa, a todo el personal que anda por aquí. Gracias. Oye, pues, a ver, cuéntanos estas rolillas. ¿De dónde salen? Pues, bueno, la canción anterior que tocamos se titula Pastillas y es, son, pues, yo creo que son canciones que viene, bueno, esa canción viene un poco de un desamor, pero un desamor en un sentido consensuado, ¿sabes? Bueno, terminar una relación de una forma consensuada y una forma amigable, ¿no? Pero igual, igual con cierto, cala igual, ¿no? Sí, siempre calan las despedidas. Oye, ¿forman parte de algún proyecto o son rolas que se han dado en el transcurso de ciertos momentos? Pues, quisiera presentar a mis amigos que me están acompañando. Ellos traen sus propios proyectos. Igual podría pasar a Fer Vidriales que nos diga su proyecto. Ok, adelante, adelante. Hola, soy Fer Vidriales. Tenemos un proyecto que se llama Debbie Manas. Tocamos un poco de rock psicodélico y, pues, a Rocco lo conozco de hace un año. Bueno, entonces, sus canciones empezaron a inspirarme y, obviamente, me dio la oportunidad de poder tocar con él este día y, pues, agradecidos por la oportunidad y por el tiempo que nos han brindado. No, al contrario, ya sabes que es tu casa. Y, a ver, pues, este... Y Roberto Gutiérrez, que nos platique un poco. Sí, nuestro buen amigo Roberto. Venga. Hola, pues, este... Yo tengo un proyecto que se llama Relicario y, pues, estoy acompañando aquí a mi amigo Rocco en sus rolitas que están chidas. Oye, pues, este... Pues, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda rola del programa? Ok. Venga. La siguiente canción se titula Vivir, Salir. ¿Qué? La siguiente canción se titula Vivir, Salir. La siguiente canción se titula Vivir, Salir. La siguiente canción se titula Vivir, Salir. Vivir, Salir. Vivir, Salir. Vivir, Salir. Cumplir, morir por escribir. Hoy voy a elegir parar de sufrir. Dejar atrás a quien me hizo mal, dame conciencia, soledad, dame también humanidad. Vivir, Salir. La siguiente canción se titula 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 Vivir, Salir. puede resultar vivir que difícil puede resultar vivir gracias Rocco bueno pues nos vamos con la tercera rola que nos vas a cantar querido amigo la siguiente canción es una canción que es nueva es fresquecita se llama El Fogonero o Fogonero y pues bueno vamos a hacer cambio de guitarra y ahí va muchas gracias venga de guitarra pues saludos también a todos los que nos están escribiendo por aquí dice Mario Portillo dice uvas solo 15 uvas pasas 10 pasas en relación a lo que platicaba la doctora Esaura también a Felipe dice doctor Rick le puedes preguntar a la doctora si me puede recomendar algún nutriólogo o nutrióloga bueno le vamos a preguntar a ver que nos dice Rosario Quijano también dice buenos días y qué tal son los no sé ahí no sé qué quiso decir los estoles de maíz endulzados con panela deliciosos bueno no 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 sé ahí ahorita a ver si puedes corregir Rosario para que te podamos leer también aquí el doctor robot doctor Daniel Mosencagua dice feliz año ya escuchándote y oyendo lo de la dieta perdón doctor pues ya sabes somos aguafiestas qué le vamos a hacer pero bueno continuamos con Rocco Arroyo y su proyecto con esta rola que nos platicaba hace unos minutos que es reciente el fogonero fogonero venga pasajero o polizón de este viaje que florece del dolor hubo un tiempo lo que parecía iba a ser mejor no te rindas vida mía mañana será otro día no te extigas vida mía mañana estarás mejor silencio silencio aquí que voy a interrumpir fuimos la causa soy fogonero de mi dolor hubo un tiempo que parecía iba a ser mejor creí curarme las heridas creí que el viento me envolvía no te extingas vida mía mañana estarás mejor no te extremen no te extremen te desecar tu tita lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Interesante. Gracias. 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 I mean, 지 stands, la intensidad caña con niños con ellos madrugando yendo a cosechar las asambleas y pues también a la mejora del proyecto. y otros instrumentos que son complementarios y que permiten recabar toda la información que necesito para la investigación. Pues qué maravilla. Bueno, pues ahí estaremos atentos a la culminación de tu investigación. Es bien interesante cómo de pronto surgen estas alternativas dentro de un país que, bueno, pues de pronto vemos que suceden muchas cosas, pero las cooperativas ponen ejemplos interesantes de cómo se puede dar otro tipo de relación económica. Y, bueno, pues te agradecemos y te felicitamos por esta investigación, Jenny. Y, bueno, pues estaremos ahí atentos a todo lo que sucede en la Facultad de Economía. Oigan, pues ya tenemos ganadores de los libros. Ya tenemos ganadores de los libros. Tommy Cruz se lleva el libro de Gerardo Horacio Porcayo. Isaac Yael se lleva la novela Madame Bovary. Y bien, bien, muy peleada, Madame Bovary. Y Federico, que se lleva el libro de Miguel Ángel Cuenya. Así es que, ya saben, pueden pasar por sus ejemplares aquí a las instalaciones de Radio y TV WAP con una identificación. Y aquí los esperamos, como siempre, de lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde para que ustedes puedan tener, pues, el placer de hacer este tipo de lecturas. Este libro, el del doctor Cuenya, es bien interesante porque, pues, sí hace toda una investigación detallada como sus columnas que da aquí en el de eso. Se trata salud, enfermedad y muerte en la ciudad de Puebla de la independencia a la revolución. Tremendo, tremendo el tema. El periodo. El periodo, pues, sí, es un buen de años. Y, bueno, pues, esto se refleja aquí en este libro que se editó ya hace algunos años, ¿eh? Hace algunos años, prácticamente aquí en el 2010, hace doce años ya. Bueno, tres, casi trece años. Y, bueno, pero todavía el libro es una muy buena lectura, muy buena publicación que se da en nuestra universidad. Aquí nos escribe Federico y dice, excelente, deseaba ese libro. Gracias, Ricardo. Hoy la fortuna me fue propicia. Así es. Así es, Federico. Hoy la suerte te sonrió. Y vas a tener, exactamente, vas a tener la oportunidad de hacer esta lectura. Y, bueno, pues, también por aquí nos escribe una radioescucha con terminaciones sesenta y ocho noventa y seis. Dice, buenos días, perdón, las clases de idiomas es solo para personal de la UAP y dónde son las clases. Parece que estos cursos sí son exclusivamente para alumnos, pero te acabo de mandar a tu WhatsApp las extensiones de la Facultad de Lenguas para que tú puedas echarles una llamada. Y seguramente hay cursos abiertos en otro momento. Pero sí, si ya tienes ahí la intención de estudiar una lengua nueva, estará de lujo para que usted pueda tener esta experiencia. Ya nos comentan que ya llegó el doctor Omar, pero viene aquí físicamente. Entonces, vamos a hacer un puentecito para acomodar al buen doctor Omar y regresamos. ¡Gracias! 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 El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Nueve horas con cincuenta y un minutos. Continuamos en el de eso se trata. Ya llegó el doctor Omar. Aquí recibí como cincuenta mensajes diciendo ya llegó el doctor Omar, ya llegó el doctor Omar, ya llegó el doctor Omar. Y bueno, dice acá Daniel Mosencagua, salúdame al doctor Omar. Pues sí. Ay, con gusto. Aquí es que hicimos una columna del post de diciembre de todo lo que nos comimos. Híjole, si se pone feo, ¿no? El tiroteo en diciembre con la comida. Pero bueno, para hablar de otros temas menos rudos, ¿qué onda? ¿Qué planes hay para la divulgación de la ciencia y la cultura en este año, doctor? Pues mira, Ricardo, pues fue un muy buen año y esperamos que este 2023 ya con que se levanta la pandemia y todo esto sea mejor, ¿no? Más o menos. Más o menos, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Mira, primero te voy a decir una novedad para la Biblioteca Científica del Ciudadano. Aquí la tengo conmigo. Se llama ¿Por qué debemos confiar en la ciencia? Este es el libro original. Entonces, este ya se va a traducir de Naomi Oreskes, donde este es un ensayo que explica incluso lo de la pandemia. Claro. ¿Por qué debemos de creer en la ciencia? ¿Por qué debemos darle crédito a las personas que saben de esta cosa? Y, pues, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? O sea, ha sido una gran revolución en todo. O sea, de habernos recuperado tan rápido, eso fue, o sea, increíble. Claro. Y nos ha puesto en un gran... ¿Cómo se llama, perdón? Este se llama ¿Por qué debemos confiar en la ciencia? Naomi Oreskes. Y, este, te lo paso porque le echas un ojito. Y entonces, esto va, pues, bastante bien, pero quiero señalar aquí que te lo mencioné en el último programa que estaba yo ahí en el taller de ciencia para jóvenes en el Instituto de Matemáticas, el CIMAT, el Centro de Investigaciones Matemáticas. Fíjate que hay un gran retraso en los estudiantes. Lo notaste. Fácil. Increíble. ¿En qué aspectos? Pues, que no llegaron a cumplir y que no han madurado todas las cosas que pudieron haber aprendido de manera oral, de manera directa, mirándose a los ojos. Oye, bueno, eso ya lo sospechábamos, ¿no? Este, los reportes que se habían dado desde el primer año, segundo año de la pandemia, en primera instancia, la deserción escolar, ¿no? El tema de educar o de impartir clases en pantalla, híjole, todavía yo creo que es una gran discusión que se tiene que dar. Digo, como alternativa no hay de otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quizá la didáctica, las formas, nos faltó madurar por ahí en muchos aspectos. Y sí, creo que en la educación básica se nota un vacío ahí importante. Muy importante, y lo están viendo también mis colegas que están recibiendo estudiantes de preparatoria en la universidad. Exacto. Esa es la generación. Están sufriendo, pero amares. Y si no está en internet ahora, entonces no me deje tareas así, ¿no? Claro. En ese tiempo. La otra cosa que te quiero comentar es que ya viene, seguimos con el ciclo este que has tenido, yo creo que mucho éxito. Algunos están un poquito decepcionados, pero yo creo que la respuesta que hemos tenido de parte de la comunidad en la UAP ha sido excelente. Claro. Excelente. ¿Qué libro sigue? Mira, este se llama El arte de la lógica de Eugenia Chen. Ese no lo he leído. Ese no. No, ese no me lo he echado, pero me lo tengo que echar. ¿Cuándo es la presentación? Ya viene, o sea, ya se va a anunciar. Ay, qué guajolote salió. Es un presidente guajolotesco. Comió mucho ese guajolote, yo creo. Este no, ya viene para en los próximos días. Se tiene un profesor muy querido en la UAP de matemáticas. El libro le encantó. Fíjate que la idea, pues la volvemos a repasar aquí, es que los libros de la Biblioteca Científica del Ciudadano sean comentados por los mejores profesores e investigadores que tiene la UAP. Claro. Ya tuvimos a la doctora Lilia Cedillos con la última vez comentándonos sobre cómo ganar el Nobel. Y a mí me encantó, o sea, me encantó la respuesta de los chicos y me encantó la respuesta de la doctora Cedillos. Y las preguntas de los chicos. Las preguntas estuvieron muy buenas, muy buenas. No las contestamos bien, creo. Pero cuando yo le pregunté a la doctora Cedillos si la UAP estaba lista para tener un Nobel, entonces ella me dijo, sin siquiera un titubeo, y dice que sí. Y yo creo que eso es una muy buena actitud. Claro. Y es una muy buena actitud en una universidad pública como la UAP. Y es una buena actitud para este país, yo creo, ¿no? Entonces, esto va, consigue con éxito. Vamos a, ahora parece que nos vamos a trasladar a la UAP, porque dice que para que ya la gente se mueva ahí más fácilmente. Pero, este, seguimos avalando el carolino, a mí me encanta. Esa fue tu sugerencia, Ricardo. Pero, este, hay algunos problemitas según de horario y cosas así. Entonces, entonces no se va a hacer. Bueno, y lo último, si nos da tiempo, Ricardo, te quiero comentar que este libro que a ti te encanta. Me gustó muchísimo ese libro. ¿Qué portada? Es una vaquita marina que está en una red, un chinchorro, les decimos ahí en Baja California. Y es más impactante que incluso en la portada del libro en inglés, que tiene ahí una vaquita y mucho folclore. No, esta es la realidad. Cruda. Cruda, una vaquita muerta, ¿no? Sí, sí. Y que ya nos quedan como diez ejemplares de esta especie. Mexicana, única en el mundo. La llama endémica. Fíjate que Brooke Bessensen se acaba de graduar en la Universidad de Reading. Ayer salió un artículo de ella sobre la serpiente marina amarilla del Golfo Dulce. Santos, le dicen. Es una serpiente marina endémica también. La encontraron en Costa Rica y que sufre o está a punto. La misma situación. Híjole, no sé si voy a hacer la misma con todo el tema de asuntos del narcotráfico, de la totoaba, de todo eso. Es que en verdad uno ve las notas en los medios de comunicación en torno a la vaquita marina. Y bueno, pues sí, reflejan la, digamos, la preocupación que es la extinción, el tema de los pescadores, ¿no? Que pues por pescar una especie se llevan a la vaquita, entre las patas. Pero este libro te da un panorama social, político, económico del por qué estamos perdiendo la batalla. Y eso pocas veces, inclusive lo he escuchado. Es decir, la gente que en teoría está preocupada por esos temas, a veces no dimensiona lo complejo que es la situación en esa zona de nuestro país. Sí, es que no hay soluciones fáciles. Pues es lo que nos dicen. Por ejemplo, yo siempre cito esto de que yo estoy gordo, ¿no? Entonces la solución es que deje de comer. Pero esa no es una solución viable. Porque si yo tengo problemas psicológicos y esas cosas, pues no. El tiempo, tiene que arreglar otras cosas en mí antes de que yo diga, ah, ya voy a motivarme para dejar de comer. Pero Brook está inaugurando también un suplemento cultural, que ya voy a venir con más detalles para esto. Que es de que queremos llenar ciertos vacíos a partir del éxito de la colección de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Ahora nos vamos a los medios masivos, a un periódico, donde se va a tener un suplemento cultural. Ah, mira, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues, este, mis colegas de Hidalgo, que son muy, les mando un saludo. La man, que es muy, muy inquieto, ve como alternativa, y aquí sí yo lo estoy viendo como él, como política, de empezar una conciencia sobre temas científicos más fuerte y más decidida sobre la ciudadanía. Y entonces por eso está invitando a que tomemos estos temas, estos temas en un medio como un periódico y un suplemento mensual. Ah, bueno, pues ahí está. Excelente noticia. Pues pinta bien, entonces, el 2023. Vamos bien. Bueno, eso me da muchísimo gusto, escuchar buenas noticias, ¿no? Excelente. Y la otra, sí, te la suelto ya, sí, en estos últimos minutos. Está muy interesada la UAP en traer a Venki Ramakrishna o a Eugenia Cheng. Ah, bueno, pues sería magnífico. Entonces, si pasa esto, va a ser aquí, ¿no? En el gran auditorio este de la UAP y para todo público. ¡Guau! Pues esas sí son excelentes. Esas sí, ¿no? Omar, pues como siempre, un verdadero placer recibirte aquí en Radio y TV UAP. Doctora Ñaca Ñaca, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó y con un guajolote menor. Oye, sí, le dimos, le dimos, ahora sí que una cachetada a Guajolote. Ni hablar. Bueno, pues ya están ahí los ganadores, ya los comenté hace unos minutos. Gracias a todo el gran equipo de Radio y TV UAP. Nos vamos. Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas. Y que viva el mole de guajolote. Con pechuga y verduras. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!